Curiosidades y más presenta Sobrino de Sergio Goyri diseñó vestido que usó Yalik Zaparicio En plena controversia generada luego de que Sergio Goyri insultó a la actriz Yalik Zaparicio, Chris Goyri, el sobrino del actor, demostró su admiración a la nominada al Oscar. Chris Goyri felicitó a la actriz mediante un video de Instagram en donde se refirió a ella como una increíble mexicana y afirmó que los triunfos de la actriz nos inspiran a todos ya que ponen a la mujer mexicana en un estandarte tan alto de belleza, talento, seguridad, amor y felicidad. Chris Goyri, quien además es un diseñador mexicano, fue el responsable de crear un vestido que Yalik Zaparicio lució durante la fiesta previa a la entrega de los premios BAFTA 2019 en Londres. Dicho vestido es de seda brillante en tonos verde-azul y un talle ajustado. Después, durante la gala de los BAFTA, la actriz deslumbró a todos con un vestido rojo. Chris Goyri compartió un mensaje en el que expresa agradecimiento a Yalik Zaparicio por haber elegido el diseño hecho por él para ese evento tan especial. Estoy tan feliz y orgulloso de poder haber tenido la oportunidad que esta gran mujer eligiera uno de mis vestidos, en el que sin duda uno de los mejores momentos de su vida me inspira y me mueve tanto lo que significa este gran logro para Yalik Zaparicio y que pone a la mujer mexicana en un estandarte tan alto de belleza, talento, de seguridad, de gran amor y felicidad, escribió el diseñador a través de su cuenta de Instagram. El diseñador además confesó que tiene una profunda conexión con la película Roma, ya que al igual que Cuarón, el diseñador tuvo en su infancia a una nana con la que tuvo una relación muy cercana. Yalik Zaparicio en su personaje de Cleo me recuerda tanto a Simona, la mujer que cuidó de mi familia, de mi casa y me dio tanto amor. Ella para mí era mi mejor amiga y mi segunda madre. El diseñador relató, Finalmente el sobrino de Sergio Goyri felicitó a las actrices nominadas al Oscar, Yalik Zaparicio y Marina de Tavira, así como a Alfonso Cuarón y a todo el equipo de Roma afirmando que su logro es histórico. ¿Qué te parece el vestido de Chris Goyri que Yalik salució? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!